El InfoNavit anunció un paquete con 10 acciones emergentes en apoyo a los derechohabientes afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, para el cual dispondrá de mil millones de pesos durante los siguientes seis meses. El director general del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, David Penchina Group, dijo que hasta el momento el organismo ha detectado 980 viviendas con pérdida total y 7,500 con alguna afectación en las entidades afectadas por el terremoto. Notimex Notimex